Alcaldesa, un gusto entrevistarla aquí para la revista Matices, el periódico Punto de Expresión. Nos gustaría saber cómo va el municipio de Tecama, sabiendo que usted es destacablemente una de las alcaldesas con mayor eficiencia dentro de lo que es el Estado de México. ¿Por qué? ¿Por qué la están nombrando como una persona la cual ha destacado de los demás presidentes municipales? Pues antes que nada agradecerte la oportunidad de dirigirme a tu público. Pues hemos trabajado, hemos trabajado, yo manifestaba, he manifestado siempre que en base a nuestros tres principios de no mentir, no robar, no traicionar, el sábado lo hice público en el Monumento a la Revolución, en el evento por las mujeres, por la transformación, donde estuvieron presentes la jefa de gobierno y las gobernadoras de nuestro partido, que había que aumentarle un nuevo principio que a la vez es un objetivo, que es ser muy eficientes. Eso es lo que hemos hecho, ser eficientes en el gobierno, ser eficientes, lograr lo que no se había hecho durante 20 años en Tecama, al menos, en Tecama que al menos nos habían sumido en un clima de desesperanza. Ellos trabajaban para las próximas elecciones, no para las próximas generaciones. Y al llegar a tu servidora, lo que hicimos fue trabajar, trabajar de manera impensable, buscando el beneficio colectivo. Somos el municipio número uno en obra pública, somos el municipio número uno en atención a las causas sociales. Es decir, en la pandemia atendimos y beneficiamos al mayor número de familias, con más de 130 millones de pesos. Es decir, hemos estado respaldando en todos los terrenos. Hemos abierto albergues para adultos mayores, albergue para niños, niñas, la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes. Es decir, hemos trabajado en todos los terrenos. Es un gobierno equilibrado, es un gobierno justo, un gobierno... Es una administración eficaz y creativa, y que ha logrado tantas cosas. Y que ha sido, y que está respaldada por la ciudadanía, y lo ha notado. Por eso es que traigo las mejores aceptaciones, y por eso es que, como bien lo dices, ya llevo más de un año como la mejor alcaldesa del Estado de México. Le ha plantado cara al PRI y al PAN. Una cuestión no fácil, porque realmente le complicaron al principio de la administración la situación. ¿Qué es lo que ha hecho para que realmente, para desmarcarse de todos ellos? Pues estar con la gente, con la ciudadanía, atender las demandas colectivas, no las particulares. Se había sentado un paradigma de que la política se hacía con los pseudolíderes. Y mientras tú tuvieras el respaldo de taxistas, de diferentes liderazgos, o de todos los partidos, yo me encontré con una nómina en donde cobraban desde exdiputados, exregidores, y la verdad es que, a ver, vamos a romper con eso, y todo eso que se iba por el caño de la corrupción. Ahora, con una nómina y con apoyos sociales, en el gobierno previo, en el 15-18, se repartieron, se tiraron a la basura cerca de 700 millones de pesos para apoyos sociales, para un negocio que era eso, para los líderes, pseudolíderes de algunos partidos, y desviar y mantener una estructura. Ahora, ¿qué hicimos? Pues invertirlo en los beneficios de la gente que los ha percibido, que nos ha catapultado como el mejor gobierno del Estado de México, y solo es bajo los tres receptos de Moreno. No mentimos, robarnos, traicionar, y este que yo aumento, que es ser muy eficientes. Muy bien. Pareciera que, al cambio de tres jefes, directores de la policía, pareciera que se tamaleaba su gobierno. ¿Qué fue lo que realmente pasó y qué fue lo que hizo para tener esa eficiencia dentro de la policía municipal? Fíjate que muchos lo plantean así, de que se tambalea el gobierno, todo lo contrario, creo que se fortalece. El tener el valor para reconocer lo que no está funcionando y cambiarlo, no quiere decir que se tambalea, todo lo contrario. Yo, como mando supremo a nivel municipal de la policía, estoy al pendiente, estoy vigilando, y en cuanto nos damos cuenta que comienzan a dejar de suceder cosas buenas para la ciudadanía y que se empiece a caer en el ostracismo, pues hay que hacer los cambios necesarios para dar resultados a nuestros gobernados. Cierro con esto, alcaldesa. Usted ya ha nombrado ahorita presidente de lo que es la Asociación de Presidentes Municipales, ¿cuáles son los objetivos que tiene, cuál es el alcance que quiere al ser presidente de todos estos alcaldes a nivel nacional? Soy el presidente nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México, el ALMA, que es la asociación que fundó en el noventa y tantos, noventa y seis, el hoy presidente, porque él es un municipalista, él cree en eso. Y el municipio es la base, el ente de gobierno más cercano a la sociedad, a la gente, y es donde recibimos todas las demandas, todas las presiones. Y entonces hoy he estado armando en cada uno de los estados, las mesas directivas en cada uno de los estados. Estamos con presentar algunos acuerdos en donde solicitamos, primero, algo muy importante es que se revise el pacto fiscal. A hoy se nos está mandando recursos en base a un pacto fiscal de 1980, en donde es abismal, ya no somos los mismos municipios, ya no somos la misma realidad. Necesita revisar la Cámara de Diputados, la entrada, la distribución de los recursos. La distribución de los recursos. Hemos tenido ya reuniones con el presidente de la Comisión de Hacienda, precisamente para exponerle esta situación. Y en cada uno de los estados, a través de mis homólogos presidentes, pues estamos haciendo su labor. Por haber, en Baja California, que vemos, en Tabasco. Intercambio de políticas. Así es, intercambio de políticas, para que podamos entregar algo, un planteamiento real de lo que estamos sintiendo en cada uno de los estados, y que es lo que vemos como ente de gobierno más cercano a la gente, que tiene que cambiar. ¿Alcaldesa se ve como candidata o precandidata a la gubernatura del Estado de México? Por ahora, es un honor, se ha mencionado. Yo estoy concentrada en cumplir, estoy iniciando mi mandato. Yo lo que sí estoy segura es que vamos a ganar. Está palpable usted. Vamos a ganar y que tendrá que ser el género más competitivo. No es el que nos guste, si es hombre o si es mujer. El que espera la ciudadanía, qué quiere. A nosotros nos tienen catalogadas a las mujeres como las más eficientes, mejor administradoras, más asombradas, y sobre todo menos corruptas a las mujeres. Ese es el pulso que se tiene en los mexiquenses, y no solo en los mexiquenses, a nivel nacional nos califican a las mujeres como lo que somos. Y no hay que inventar el hilo negro. Las mujeres administramos desde la casa hasta los negocios, todo, y hemos demostrado eficiencia. ¿Y su mensaje para el 8 de marzo? Mi mensaje para el 8 de marzo, pues como bien dicen, no hay nada que festejar mientras haya una mujer violentada. Decirles que desde Tecama que hemos estado implementando grandes cosas, es una conmemoración del mundo internacional de la mujer y decirles que le sumo a las demandas y el planteamiento que hicimos en San Luis Obisano, en donde estamos en contra de cualquier forma de violencia hacia nuestro género. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias.